Jóvenes Universitarios, el Día del Estudiante tiene un origen de lucha y represión, pero también representa el triunfo de los ideales de las universidades públicas. Esta conmemoración tuvo su origen en 1929, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de México comenzaron una huelga, brutalmente reprimida el 23 de mayo de ese año en demanda de la autonomía universitaria. Con su lucha, aquellos universitarios legaron la autonomía a la máxima casa de estudios del país. Los universitarios de hoy deben continuar con la lucha desde las aulas, para construir un México y un Zacatecas donde la educación contribuya a la formación de mejores ciudadanos. La Universidad Autónoma de Zacatecas se siente orgullosa de tener en sus campus a jóvenes como ustedes, idealistas y comprometidos con la academia, la investigación, el arte, la cultura y el deporte, pero sobre todo con la mirada puesta en construir un mejor estado y un mejor país. La UAS es el alma mater y maestra y espera de ustedes que no claudiquen en el ideal de superación permanente. Recuerden que el conocimiento es como un fuego que arde en cada uno de nosotros y para que no se apague hay que alimentarlo todos los días. ¡Felicidades! ¡Somos Orgullosamente UAS! ¡Somos Orgullosamente UAS! ¡Somos Orgullosamente UAS! ¡Somos Orgullosamente UAS! ¡Somos Orgullosamente UAS!